Jajaja 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 Continuo Donde me quedé a la verga Cuanto puto tiempo por esta madre Eeeh, hola Bienvenidos a InfoFlash A vosotros también se os fue la luz ayer Si, cuando me quedé a oscura se estaba preparando la cena Bueno, por hacer sincera Estaba recalentándome un burrito a medio comer Que me encontré en el sofá Asco a la verga Si, si, ya sé que no debería He oído que las microondas se cargan todos los nutrientes Pero hoy también se cepillan a las cucarachas Así que, lo comido por lo servido En fin, que estaba... Ah, si, el apagón Por lo visto hubo un cortocircuito en una planta de santo Dicen que los PEMs derribaron UVAs del cielo La policía dice que los daños por el apagón Han provocado pérdidas de 120 millones Pero cual es la tragedia? Que me da asco comerme un burrito frío ¿Ciento veinte millones de edis? ¡Hostia puta! Y simplemente por trincar a un tío Eso sí me acuerdo Me acuerdo que... Que al último ayudé a... Ah, mira está Ya más o menos me acuerdo Me acuerdo que aquí estábamos... Diciéndole algo a otro vato Con... O sea, el... El... Y este güey es como compa pues Y vino otro compa de él a cagarle la verga Y nos amenazó a los dos veces Más o menos ya me acuerdo Un pinche muerto... Vamos a ver aguantar Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso A ver aguantar Acá no me acuerdo quién es... ¿Qué? 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 Muy rápido voy a ver si están prendidos los... Estados RTX Voy a quitar Resolución de LSS Generación de... De fotogramas si los quiero Y lo del trastecer de rayos... Lo voy Y... ¿Qué? Pero esto... En... 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 No quiero nada de esto Aberración De movimiento Destello de lente No quiero nada de esto De contacto Alta, alta De acuerdo que esto Le moví muchas veces A esto que tengo en alto Y no había No había ningún No había ningún como O sea, ninguna mejora visual Ya se veía igual De alto a ultra Si me quedaba extra Tú no te ves igual Esperarme a que cargues Un poquito Espera, espera Así es tú Cargaste Ay, cabrón Uy, uy, uy Yo también ya cargaste Ok, a ver Parece que contigo puedo Parece que a ti Te puedo hablar, ¿no? No, no, no Guarda eso Guarda eso ¿Verdad? No Nada ¿Cómo puedo hablar con ella? No puedo hablar con ella, va Eh, eh Quiero, quiero Aventarme algo ¡Catum! Madre Quisiera clavarme ahí Bien macizo Ay, no, 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 no No saques las armas Loco Lo cabrón No puedo hablar O sea, me sale que sí Le puedo decir algo Pero Ah, güey No, no puedo No puedo, no puedo Tengo que irme Tengo que irme de ahí Tengo algo Que hará que estés Empalmado Durante horas Este es Este güey era Y literalmente lo rebasé Pues, o sea Primero llegué yo Oye Soy pésimo para los nombres Pero me quedo Con todas las Cac Que lo sigo, ¿no? Este es Va caco Ah, este va de menos Este es unido Rogue Cielo Tiene que tratarse De un malentendido No sé Quién atacó A tu equipo Pero los gatos Ah, esta me debió dinero Jamás Mis chicos saben Cuál es su lugar Lo siento He de colgar Tengo Invitados Sexy, eh, güey No perdono nada La verga Vaya, vaya ¿Quién tenemos aquí? V Y en mi humilde local Wakako ¿Cuánto tiempo? Por aquí Y tu encantador amigo es Nos trabajamos juntos Eso es todo Takemura Goro Okada Nos vemos Nada malo, güey Nada malo Te ves dinero, ¿no? Jugarse de igual Si quieres trabajo fácil Te puede la curiosidad Vamos a hacer negocios Y te fijan Los edis Por los edis Siempre es por los edis Wakako Te gustan Y aquí hay negocio No puede ser más sencillo Habla Y ten en cuenta Que aún tengo el teléfono Creo que siempre La mejor opción Es la de la ceja O sea, la del corpo Vamos a empezar Por los edis Que me debes Por el curro De Sandra Dorset No te ha corrido a prisa Recogerlos antes Seguro que puedes esperar Un poco más V No es el momento Cuéntale a Okadasan Por qué hemos venido La madre Luego se me va a olvidar Necesitamos info Sobre el desfile Que va a recorrer Japantown Así que es Sarasaka Otra vez Lo que no acabo de entender Es ¿Por qué acudes a mí? ¿El señor Desson No te coge el teléfono? ¿Quién era? No te coge el teléfono No te coge el teléfono No te coge el teléfono Si buscas el teléfono Encontrarás un barrio Venga Estás al tanto De lo que pasa en el barrio Lo sabes todo ¿Un desfile en honor A Saburo Arasaka? Seguro que tienes Algo preparado No me verás Vestida de luto Imanante Pero lo demás Es cierto Está todo en los pinchos ¿Cuál es el precio? Tengo los bolsillos vacíos Obviamente Es un regalo Es gratis Okada Lo gratuito Suera acabar pagándose muy caro ¿Os los lleváis o no? Ya no te voy a decir nada Se acaba la deuda Que me debes Japantown Todo el distrito Estará acordonado Para el desfile Carroza está La principal atracción Volarán hacia aquí Por las calles A gran altura A lo largo de la ruta Del desfile Balcones, pasarelas Y miradores Con vistas privilegiadas Hanako Arasaka La invitada de honor Dará su discurso Desde la carroza Más grande Lo hará justo Aquí Aquí No sé qué seguridad Habrá Pero dados Los recientes Acontecimientos Será numerosa Y la guinda Agentes de Arasaka Infiltrados Entre la multitud Sin mencionar Un puñado De francotiradores Y drones Y por si fuera Poca diversión Un netrunner Por lo menos Usan la videovigilancia De la ciudad Para controlarlo todo El punto de acceso Principal Aquí Un antiguo Puesto de control Automatizado De lo más útil Cuando acabe Las carrozas Se irán volando De Japantown Y dejarán Un montón De mierda Que nadie Va a limpiar Ya está Es todo lo que tengo Debería bastar Pues fuera de aquí Largo Creo que es llegar ¿No? O sea Gracias Creo que es llegar Con la hermana Y decirle Que el otro hermano De ella Porque esto es Lo que este vato quiere A ver Me apaga Me apaga Me apaga ¿Te acuerdas? Porque te acabo de decir Ah pues Aquí tienes tu recompensa Y verás Que hay un buen extra No sé cuánto es el extra Me gustaría que me saliera El gigante así Hermoimplante Compatible con armas Inteligentes La especialidad De los garras De tigre Los maridos Dices que has tenido Si no te lo pregunto Reviento ¿Cuántos maridos Has tenido? Cinco Y todos murieron Antes de tiempo Una tragedia familiar ¿No tienes miedo De que esa tragedia Te alcance? Tengo que vivir Como sea Por mis nueve hijos Tengo unas arruguitas ahí Ok vámonos pues No ves hijos No ves hijos Una encantadora Dama madura Ay Esta información Podría ser justo Lo que necesitamos Pero intentaré Investigar por mi cuenta Me quedaré aquí Y llamaré a Arun Ok pues chinga tu nombre En cuanto tenga Chinga tu madre Te lo haré saber No 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 Ni me diga nada Cuídate Tú también Te da la capilla Ay güey Güey quiero dar Quiero darme güey Quiero darme con Está bien acá Güey no mames ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Estás más bien? Güey vamos a ver Paso pronto Tengo Tengo algo Que hará que estés empalmado Durante horas Eh oye ¿De qué estábamos hablando? ¿Verdad? Sí 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 ¿De veras piensas eso? Pues la has encontrado La suerte es como la ruleta A veces solo hace falta Ah venga Habrá que matar el tiempo Acá venga Acá venga Acá venga Acá venga Acá venga Acá venga No No Hey Ay Ey Por 100 euro dólares Está ahí Parato no güey Algo bien Me valió la pena Pensé que era la cabeza de mi pico El dedo gordo del pato A ver A ver En la categoría Se intuye el juego O sea que me imagino Que debe de tener Todo esto Tengo algo Que hará Que estés empalmado Durante horas Me gustó Otra Tira Contigo Ya no Ya no aburriste A ver Oye Oye Ya probaste Las pastillas arcoiris No Broma morada Como la verdad Mi carro Era el Click V Tira ¿Qué tal? Madre No es su madre No da ni verga De vuelta La moto No da Ni verga De vuelta No da porque se les moja la pusia de las borritas 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 Voy hasta acá, güey. Mira. Hasta acá, rápido. Gente, ¿tú crees que voy a hacer 5 kilómetros a la verga? El mapa mide como 10, yo creo. ¿Tú crees, güey, que yo voy a hacer eso? Mi loco, pues. Otros 10 kilómetros y mide lo que mide Culiacán. Más o menos. ¿Ven? ¿Qué preciosa? ¿Dónde está? Me alegro que estés aquí. Acá, pero está bien. Cuenta. ¿Qué pasó? Los espectros se llevaron a Saúl. El muy terco salió con una patrulla pequeña y nunca regresó. ¿Seguro que son ellos? Saúl creo que es el clase de verga. Sabemos que tienen prisioneros. Como que la cuida a ella una más. Tenemos que liberar a Saúl. No sé por qué, pero pensé que podía contar contigo. Ah, pero a un precio. No, no, no. Eso siempre, Panam. Tú y yo somos chumbas. Pensé que era obvio. Aguazo, empezaré a creérmelo. No te podrás deshacer de mí. Tranqui, sobreviviré. Aunque nos quieras ayudar, seguro que no rechazarás uno de los mejores rifles de francotirador de la costa oeste. Un Tectronica Grad. Ya lo viste en acción. Eso y la gratitud de los sal de caldo. Casi te agarro las chichitas. ¿Ahora ves que lo tienes en la mano? Bueno, se convierte en chingón. Cándale, Mitch te dirá los detalles. Quiero hablar con... Voy a hacer la misión y ya, pues. Voy a ir a misa, pues. Venga ya. Panam y V, ¿qué está pasando? No importa. Cerra. ¿Él? ¿Viene por aquí después de lo que pasó con Scorpion? Supongo que será por favor. Ignóralo. Eh, Panam. ¿Vas en serio? ¿Vas a hacerlo? Alguien tiene que hacerlo. Sabes que te falta un tornillo, ¿verdad? Alguien tiene que hacerlo. ¿Qué? Está como pendejo el mono. ¿Y Mitch? Se supone que aquí nos veríamos. Llegará enseguida. ¿No hablaste de pedir ayuda externa? Necesitamos toda la ayuda posible. Mira qué... ¡Ostras, hueva! Eh, eh, eh. Vale, ¿cómo lo hacemos? En silencio. Un asalto sería un suicidio. Mitch está con el Recon. Tú te escabulles en el campamento de los Espectros y yo te cubro. Si es en silencio, no necesitamos más. No es que no tenga ganas de darles a los Raffen su merecido, pero... ¡Abre los ojos! Los últimos ataques nos han dejado muy tocados. Nuestros suministros están en reno y nuestro equipo... Mejor me callo. Estamos con la mierda hasta el cuello. Y ni siquiera sé si saldrán... Trincar a vuestro líder y vosotros, ¿qué? ¿Os ponéis a rezar? Pues no se lo que haríais por los que están varios escalones por debajo. Si buscas problemas... Olvídalo. Tiene el derecho a no entender nada. Ahí está Mitch. Está defiendo, está defiendo. Morrido. Mi dron está sobre la guarida de los Espectros. ¿Quieres echar un vistazo? ¿O vas a seguir despotricando? A ver qué tenemos aquí. Los Raffen no pueden verlo. Está camuflado. Pero eso chupa mucha batería. Así que date, BD. Se adueñaron de una fábrica de cemento abandonada, con un montón de equipo pesado. Mejor se hubieran llamado langostas. Vuelan hacia un lugar, lo pelan y luego siguen. Pero esta vez... ¿Ves la pared? Le pusieron unas medidas de seguridad básicas. Eso indica que se quedarán más tiempo. La pregunta es por qué. ¿Quién sabe? Pero algo me dice que a lo mejor el motivo es aún. Si sigue ahí, hay que encontrar la manera de entrar. Ese puesto de vigilancia se conectará con el campamento. ¿Entramos por ahí? Puede ser. Pero también hay brechas en el muro. Partes poco vigiladas. 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 ¿Ves las huellas? Huellas de llantas. Sus vehículos movían cargamento pesado. Podría haber sido equipamiento o Saúl no era su único prisionero. Tres huellas van hacia el camión. ¿Las puedes escanear? Se me hace que ahí tenían a Saúl. El edificio principal. Ahí. Saúl debe estar adentro. Es enorme. Será como buscar un diamante en una granizada. Si todavía no lo registraron y pelaron, puedes acceder a la red local de las cámaras. Nomás encuentra la sala de control. A la alta de control. A la alta baja. Se puede acceder a la engeredad el territorio. Vis El pasaje elevado. Conecta la cochera al edificio principal. No creo que nadie pueda ver este... Vale. Ya tengo un plan de acción. ¿Todo claro? Sí. Vamos a por Saul. Perfecto. Mitch, ¿ya está lista la furgoneta? Se ha hecho lo posible. Date una vuelta. Dale, narguita. ¿Chingo? Pues ha sido todo sobre la marcha. Como sea, tiene que funcionar. Esperad un momento. Una cosa más. Si todavía no la ha palmado, necesitaréis esto. Superjet adulterada. Es una dosis para rinocerontes. Le acelerará el pulso. Yo no ocupo ese viagra que tú usas, hijo de tu puta madre. Eso espero. No es plan llevarlo a caballito. Entonces, ¿eso es todo? V, ¿vienes conmigo? Sí, voy contigo, claro. Sale pues, maneja tú. ¿Me dejas conducir? Sí, quiero juguetear un poquito con la mira. Vetea con esta, hija de puta madre. Me trata. ¿Vas a volver? ¿Vas a volver, no? No he visto a tu perro, madre. Torre vaso verga, ni para que le intente. Todavía no puedo creer que haya dejado que lo capturara. Se esperaría de otra persona. Pero, Saul... Tú misma dijiste que estaba en horas bajas. Sí, pero... A todo esto... Por la frontera durante un bombardeo... A todo esto, ¿cómo lo agarraron? Tomarse un tanque de Petrofen... Abrir las válvulas... Hacer unos trompos para que abra todo... Y darle a los niños un buen espectáculo. Ese es el Saul que recuerda. Todos tenemos héroes. Ya sé. Es que... ¿Qué, mi amor? Un popping muy raro allá en la... ¿Ves eso? Es un tormentón del carajo. Qué mala pinta. Es peor de lo que parece. Tenemos que apurarnos. Sale. Escondamos el coche. Estaciónate cerca de ese saliente. Órale. Vamos. Me acomodaré. Te mantendré a la vista. Ten cuidado allá abajo. Ya. ¿Qué? Sale. Estoy en posición. Te tengo en la mira. ¡Vamos! Ok, estás cerca del edificio principal. Debe ser ahí donde tienen a Saúl. ¡Mierda! ¡Escondete! ¡Ah! 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 Ah, pero hay una cámara o qué? Ok, edificio principal, ojo con las alimañas. Saúl está dentro en alguna parte, lo presiento en el alma. Acuérdate, encuentra la sala de control y tendrás acceso a las cámaras de seguridad. Ha, sí, ya lo tendré en cuenta. Un poco necesitaros. Ah, era un escopetón. Conectar. ¿Para qué? Mira, paja, kigar, a ver. Eh, minería de datos, minería de datos, minería de datos. Exacto. Me acuerdo como era. Ah. ¿Qué intentos tengo? No. 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 Agarrar 5 pues, según Solo para... Creo que si podía agarrar eso, pero no sé No había ningún 55 con él Se van yendo en orden Mierda UB Planel el silencio Se esconde como una Maricona Por el Joder Acá la Pinus en un silencio Loco O 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 Si vamos al campamento, se lo estaremos poniendo a huevo. ¡Pero no viste la tormenta! ¡Va a borrar nuestras huellas! ¿Y el olor de la sangre? ¿Qué? ¡Hay más, soplándonos el cogote! ¡Carajo! Voy a ocuparme de ellos. ¡Hay que librarse de ellos! El fuego se queja si se agripa. ¡Jódete, Saúl! ¡Esta cosa no da más! ¡Encárguense de ellos! ¡Prepárate! ¡Borros al de caldo! ¡Pastérenme! ¡Llévanse! ¡Chíquense a esos tileros! ¡Sacremos del camino! ¡Se pondrá feo! ¡La tormenta nos va a atacar! ¡Hay que refugiarse! ¡Ya sé, es verdad! ¡Hay una granja abandonada cerca! ¡Iremos ahí! ¡Joder! ¡Mi cabeza! ¡¿Quieres matarme o qué?! ¡Apá, no pásico! ¡No vieron! ¡Y veo! ¡No puedo continuar! ¡Necesito ángulo! ¡Chao! ¡Qué chico! ¡Los tenemos! ¡Esa es mi chica! ¡Ni yo mismo lo habría hecho mejor! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Vale, dale, gato! Yo no soy de ambos. Yo no tengo ambos. Yo solo... Es... ¿Ven esos edificios? ¡Nos quedaremos ahí! ¡Recuerdo este lugar! ¡Debería ser seguro! ¡De momento! ¡Encontra, rápido! La otra misión, ve a la capilla. Y la luz. Justo a tiempo para la cena. No tengo hambre. Acabo de tragarme un kilo de arena. Hay que quedarnos esta noche. Nos vendría bien algo de luz. ¿Me ayudas a buscar, V? Yo voy por ahí. Muchas cosas útiles. Los singles se fueron en chinga. Se motivaron por la oferta de biotecnica. Sí, claro. ¿Nos vendes tus tierras o...? Eso no lo sabes. Nunca vinieron a excavadoras ni cargadoras. Una pésima forma de sacarlos. Si haces tratos con una corpo perderás aún. No empecemos otra vez. ¿Dónde tengo que quedar aquí, verdad? ... ... ... Se quedó trabado, mi mono, mira, mira, está como parado, sentado, parado, sentado, quedó trabado. Se quedó trabado bien raro, mi mono. Ah, no? Yo creo, no? Tengo que seguir haciendo esto? No tengo que arme aquí, sentado. Oye, funcionó? Tenemos luz? Ahora que? Paz, un frio que pela. Quiero saber que sigue. Traté de prender eso, pero no tuve suerte. Puedes checarlo? Tal vez tengas el toque mágico. De hecho, sabes qué? Checa los posibles afuera, igual y se saltaron. Si es así, acomódalos con un golpecito y yo haré que esta chatarra funcione. Claro, enseguida. Gracias. Si Saúl se muere congelado, sería un día perdido. La transmisión sigue. Vergüenza. Me iba a la verga, a última hora de esta madre se quedaba así y tengo que volver. ¿Ves lo mismo que yo? El vencimiento es antes de la última guerra, pero con suerte no se convirtió en veneno. Hoy es nuestro día de suerte. Sí, para tirar cohetes, vamos. ¿Me vas a dar un sermón? No, paso de sermones. Pero tenemos que hablar. La cagada con los espectros. Fue eso, una cagada. Querían saberlo todo. Los sitios de acampada, las rutas, los puntos de descarga. Si hubieran descubierto nuestra situación, en un asalto o dos, habríamos caído. No es momento de discutir. Estáis hechos polvo. Tal vez tengas razón. Solos estamos vendidos contra los Razen. ¿O qué? ¿Prefieres vendernos a biotécnica? V, dile que es una pinche estúpida idea. Tengo que darle la razón a Panam. Vaya mierda de idea. Gracias. Para que empujar, pues. ¿Y tú? ¿Qué vas a saber de esto? Más de lo que crees, Saúl. Yo trabajé en Arasaka. Así que he visto de todo. Arasaka no es biotécnica. Son diferentes. En el modus operandi. Ya te digo yo que no. ¿Sabes lo que sois para ellos? Mano de obra. Os explotarán lo que no está escrito. Y eso en el mejor de los casos. Gracias, Uve. Ni yo podría haberlo dicho mejor. Tenemos nuestras riñas. Algunas, como cualquier familia. Pasemos de líos. Sí, opino igual. Si quieres volver, todos te esperaremos. Con los brazos abiertos. Pero las cosas tienen que cambiar. No quiero que sigas pecando de impulsiva. Y aquí vamos de nuevo. ¿Sabes, cielo? Ya tendremos todo el tiempo del mundo para tirarnos a la yugular. Eso espero. Pero ahora mismo no le haría ascos a una buena siesta. ¿Quieres ayuda? Que te den. Ah. ¿Sabes qué nombre tienen estas tormentas en el norte de África? A la verga. Ah. A la verga. Vamos. ¿Y eso qué de qué? ¿Qué es lo que tiene la droga? Eso espero. Creo que se pegó fuerte en la cabeza. ¿Y? ¿Te parece mejor? No, solo es diferente. Sí, este podría ser un motel pequeño y decente, ¿no? Tenemos calorcito, alcohol. Nos falta un recepcionista con cara de oler un pedo. ¿Necesita algo más, señora? No podría pedir nada más. Ay. Señora, creo que estaría mejor si se quitara los zapatos. Ja, ja. Después de todo el día, no quiero infringir el código de salud. Por favor. Después de un día tan intenso, merece relajarse. ¿Sí? ¿Y qué tenías en mente? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! No, no sé, no sé. ¡Qué día! Espérate. Espérate. ¡No! Ok, ok, ok. Se me ocurren cosas. ¿Puedes hacerte una idea? ¡No! No. Madre. No importa. No importa. Voy a probar la otra opción. Voy a ver qué pasa. Y luego... Me voy a devolver y voy a probar la misma opción. Porque no vi que... Cuál era todo el... Ay puta madre. Ah! ¡Ah! 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 Adiósame, adiósame, adiósame. ¡Oye! ¿Funcionó? ¿Tenemos luz? Sí, sí, sí. Fuerte. Fue para atrás siempre. Frio, qué pena. Ah... Uy, le tengo que premonitar primero. Si, 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 si... Ok, ok, ya te contacto. Tengo que contestarte chinga tu madre... ¿Puedo contestarte? Perra madre. ¡Bam-bam! Ahí, ahí, ahí ¿Puedo abordar aquí? Gracias, Ubi ¿Sabes? Si le digo brindar y luego la hago acá ¿Tú también? ¿Tú también? Sí Por los kaboops Sí, sí A ver, a ver, a ver Creo que ahora sí puede funcionar, eh ¿Eh? Necesito Ay Señor Voy a hacer eso Voy a hacer eso porque ya le tomó, entonces Puedes hacerte una idea Puta madre Ok, a ver, dime todo, dime todo No Así estamos bien No lo arruinemos, ¿te parece? Lo, lo siento No sé en qué estaba pensando Ay, no pasa nada En serio No te preocupes Claro Entonces, sin malos rollos Ubi, me alegra que hayas venido De verdad Gracias Significa mucho para mí ¿Escuchas eso? No Se apaciguó el viento No soy la vocera de los kaboops Pero no puedo pegar ojos O cuando un chinook No, no, no La verga A mí no vale verga eso Debería haber guardado En cuanto entro Pero tengo que volver a hacer todo Quiero ver, wey Quiero ver a ver qué pasa, wey No quiero de que Ah, sí, amigo Porque la voy a empezar Ya no voy a hacer su vez Me digan, ah, no, después Aguántame, aguántame Aguanto Oye ¿Funcionó? ¿Tenemos luz? Abrimos con el lado Y al lado Tranquilo Ahí va No sé qué adelante ahí Pero no está bien Lo voy a hacer No sé qué No sé qué Y a mí No sé qué No sé qué No sé qué En el California independiente Nuestra prioridad es que quede satisfecha Sus deseos son órdenes Cuidado No puedes adivinar lo que desearía ¿Sabes qué? Mejor dormimos un poco Fue un pinche día largo Fue mejor opción esa Creo yo Creo que esa es mejor opción Porque me da ¿Qué tal si la otra ya me cierra? De plan no se caminando No No soy la vocera de Ni Quédate En nombre del motel California independiente Te burlé No pude culiarla Vámonos a la verga No pude culiarla Ok F*** Bueno pues aquí se va a acabar el directo este O el video este Voy a subir algún día a YouTube Ah, mira Mira No 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 Ay Si es que hay una próxima Va a ver, si va a ver Pues yo dormí como un bebé Tienes un hombro muy cómodo Ay, es una pena Que deba irme en un ratito Espera Pensé que ibas a volver con los Sal de Caldo Ellos son tu clan Eso parece Ven Anoche Cuando le estábamos hablando a Saúl Gracias por estar de mi lado Aunque una cosa Los espectros El asalto Es algo para lo que debemos prepararnos Saúl arreglará todo en el campamento Mientras yo Mientras tú, ¿qué? Los Raffens querían saber nuestras rutas, ¿no? Es el turno de los Sal de Caldo De preparar el terreno Ah, una cosa más Tu compensación Por favor, cuídalo Me sirvió mucho Ah, el sniper este va a estar Lo dejas en buenas manos Lo sé Entonces Gracias Otra vez Esto espera Sobre lo de anoche No es necesario que hablemos de eso Es que No soy así ¿Y cómo eres? Más Así Cuídate mucho Tú también Y recuerda Estoy en deuda Ay, sí estás Sí estás Estás chingando a tu loco Neta En otras circunstancias Habría echado a cabalgar Venga a tu madre Tú Pero aquí estoy Ayúdame Espectador Esas tías son difíciles de pescar Solo puedes razar Porque dejen de hacerse las remolonas Ya déjame en paz, güey ¿Qué te pasa hoy? Ah, venga, volvamos Para, güey Comprar otro carro Esta, la verga ¿Por qué no ir para acá? Hay un motito ¿Sería que se manejara sola o así hasta el metro de mi? Yo también A ver, aguanta, güey Aguanta porque La formación de Okadasa Es muy valiosa También he averiguado algo Por mis propios medios Tenemos que verlos ¿Dónde? ¿En un compactador de basura? ¿Una estación Abanada de la Encart? En la parte sur de Chapantown Hay un mercado callejero Está en una pasajera Sobre la calle principal Usa los asesores Es fácil perderse Voy de camino para allá No me hagas esperar Bueno, yo voy a terminar aquí Voy a guardar en calor No puedes guardar ahora No voy a Por favor, déjalo guardarlo No voy a dejar de guardar No voy a dejar de guardar Para aquí Eso Si os haya gustado Denle like No voy a dejar de guardar 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 No voy a dejar de guardar